El mundo del espectáculo se encuentra de luto por la repentina muerte de la actriz y bailarina Irma Serrano, la tigresa, a la edad de 89 años. Los primeros informes señalan que falleció la madrugada de este primero de marzo, a consecuencia de un problema de salud. Alfonso Poncho de Nigris informó en su cuenta de Twitter la lamentable noticia. Un gran legado y buenos aprendizajes de vida con doña Irma Serrano. Me acaban de informar que acaba de fallecer. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Gracias por tantas enseñanzas que en paz descanse la tigresa, escribió el también influencer. Quien también confirmó la noticia fue la Asociación Nacional de Intérpretes que a través de redes sociales mandó sus condolencias a familiares y amigos cercanos de la protagonista de películas como Santo contra los Zombies y Los Amantes del Señor de la Noche. Descanse en paz. Gracias. 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 Gracias.